Bueno, pues buenos días, gracias por la oportunidad de dar la charla. Me presento yo, soy Antonio Cánovas, y vamos a hacer una charla un poquito distinta. Una charla que yo llevo trabajando con los dudas de la versión 7. Y vamos a hacer una presentación distinta, una presentación a caballo entre los que somos funcionales, que nos llaman los técnicos y los técnicos, que le llamamos los funcionales. Somos en Cloud, Silver Partner de UDU, y bueno, como trabajamos todos en modo Cloud, pues también somos Partner de Google para todo el tema de Google Apps, que ya en otro año hicimos también una presentación para esto. ¿A quién va dirigida esta presentación? Bueno, pues en principio a los nuevos colegas y clientes, siempre hay partners nuevos que intentan arrancar con UDU y que no saben por dónde va esto, que les gusta el entorno y que quieren empezar a hacer cosas. Yo me veo en la primera jornada que estuve y digo, oye, pues estaría bien que alguien me hubiera contado algo así. No vais a sacar cosas a la presentación, pero a lo mejor un impulso para empezar a ver dónde están los medios y las funciones. Para los funcionales, que según los técnicos, pues son gente rara, que pedimos cosas irrealizables y que entendemos a los clientes. Es algo que los técnicos, pues no siempre, ¿vale? Cuando da aquí en la mesa que dice, es que no quieren pagar, pues no eran clientes. Los funcionales somos eso, lo que entendemos a las personas. Y después están los técnicos, que se llevan mejor con las máquinas. Los que habéis enterado de todo lo que ha dicho Pedro, sois los técnicos. Bueno, pues que tenga alguna duda. Vale, lo que vamos a ver en la presentación, vamos a hacer lo que nunca se debe hacer. ¿Vale? Vamos a intentar que una aplicación pequeñita salga en 10 minutos, funcione, y ya pues que nos guste o no guste, pues ya sería la bomba, ¿no? Lo que vamos a mostrar es el entorno de parametrización de Odoo, básicamente, pues el crear un nuevo modelo, igual que existe la línea de ventas, o el pedido, o un adjunto, cualquier cosa, pues vamos a intentar hacer un nuevo modelo y que se muestre en el formulario. La parte negra. No, lo voy a poner aquí ahora porque necesito las manos y esperemos que quede mejor. Vale, ahí crearemos un par de modelos, crearemos una vista, veremos que sale en Odoo, veremos que hay cosas que yo todavía no entiendo, pero que funcionan así, intentaremos dar para adelante, no en lo negro. Y después, pues hacer una aplicación, una aplicación que está casi al alcance de todos, ¿vale? Si llevamos un poquito de tiempo a saber lo que es un dominio o lo que es un contexto, pues prácticamente cualquiera podría hacer esto que vamos a hacer hoy. La aplicación surge de una pequeña idea, de una funcionalidad que tiene Odoo. La funcionalidad es que activamos un modelito que lleva, que es Document, y nos permite añadir un anexo en cualquier documento, en cualquier modelo de la aplicación. Pero claro, nos gustaría que no solamente podamos incluir archivos, sino que también podamos incluir un enlace web, utilizar los documentos de una empresa o un contacto en cualquier sitio donde ese contacto esté disponible, por ejemplo, que no tenga que subir el DNI 15 veces a la aplicación, o un enlace de una web de ayuda que la tengamos disponible para todos los clientes o proveedores, o que no tengamos que hacer ese mismo trabajo n veces. Filtrar la visibilidad de los documentos por cliente y ámbito de la aplicación. Es decir, pues por ejemplo, que si un documento es de un cliente, solamente aparezca cuando la tarea, que va a ser lo que vamos a ver aquí, pues sea de ese cliente, que no nos aparezca el documento de clientes. Y encima, pues también hemos puesto que también ese documento esté oculto en función de la zona de la aplicación que estemos. Es típico que en las empresas haya un equipo de preventa, un equipo de ejecución y un equipo de gestión, bueno, pues preventa puede ser, por ejemplo, la parte de contactos y ofertas, y la parte de ejecución, pues puede ser las tareas, incidencias y todas estas cosas. Y la gestión, pues, facturas o donde toque. Vamos a poner un checkbox de verdadero o falso, de puede que aparezca o que no aparezca. Me siento porque aquí ya aparecen las manos, hacen falta. Y bueno, y perdonad porque ahora viene Murphy. Sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues lo primero que vamos a hacer es el documento, el modelo, donde vamos a crear la información que queramos registrar. Lo que tenemos es una base de datos, de Odoo, Community Edition, la 11, y vamos a entrar con un usuario. El usuario, pues voy a ser yo. Funciona el proyector, la wifi, vamos a ver. Hay una cosa que no funciona. Ahora sí. Nos vamos a ir a ajustes, y en ajustes tendremos una opción que es que, bueno, que queremos activar el modo desarrollador para ver las opciones avanzadas, de dónde están los modelos, dónde están las vistas, dónde están estas cosas. Nos aparecerán aquí, en este menú de la izquierda, pues más cositas. Dentro de lo que nos aparece, iremos de nuevo a ajustes, vamos a crear un nuevo modelo. Aquí tendremos, como código abierto que es, todos los modelos que tiene Odoo. 284, pero nosotros vamos a crear uno nuevo, que se va a llamar DRIVEDOX, por ejemplo. El nombre interno para trabajar va a ser DRIVEDOX, y vamos a darle, pues, una serie de campos. Por aquí tengo la presentación, para que no me falte ninguno. Que nosotros queremos registrar. El XNAME, pues es el nombre que le vamos a poner al documento. Por defecto, tiene que estar en cualquier modelo. Vamos a añadir elementos, si quiere. La wifi va a regular. Vamos a descartar, añadir. Vale, vamos a poner, pues, primero un campo, que es una URL, por si queremos pegar aquí y decir, pues, http, dos puntos, ingenieralcloud.com. Vale. Esto se va a llamar, por ejemplo, pues, RUTA WEB. Este campo, ¿de qué va a ser? Pues va a ser, pues, carácter. Va a ser, vamos a escribir un texto ahí. Vamos a añadir un nuevo campo, que va a ser, por ejemplo, entidad ID, que va a ser el contacto, la empresa, la que va asociada, este documento, por si queremos filtrar, ordenar, o hacer cualquier cosa con ello. Lo que vamos a hacer es decir que este campo es de tipo muchos a uno, es decir, que hay muchos clientes, vamos a elegir uno de ellos, y yo sé que esto está en otro modelo que tiene Odu internamente, que se llama ResPartner. Vamos a hacer un nuevo campo, que se va a llamar, que no me aparezca sin ventas. No en venta. No en ventas. Y esto va a ser del tipo, sí, no, quiero que me aparezca, o no quiero que me aparezca. Por defecto no hace nada, pero lo creamos. Vamos a hacer otro, que es no en ejecución. No me aparezca sin ejecución. Si quiero que me aparezca el campo Ayuda, cuando paso por encima de, vamos a ponerle lo mismo, que es de sí o no, cuando pase el ratón por encima del campo, podría ponerle aquí, si marcas esto, este documento no estará disponible en tareas, proyectos, coma, etc. Bueno, esta es la información que sale cuando pasas por encima del ratón con el campo. Vamos a hacer uno más, que es no en gestión. No en gestión. Va a ser Boolean, también. Tipo si no. Verdadero o falso. Vamos a añadir un campo nuevo, que va a ser anexo. Pues, anexo, que es que yo quiero subir un ficherito a esta tabla. Bueno, voy a decirle que es tipo binario y comprobaremos que Oduya por defecto ya me dice, sube el fichero. Ya no tengo que hacer nada más. Y poquito más. Tendría que hacer un campo más, pero no puedo hacerlo, porque me hace falta una relación a una tabla que voy a hacer ahora. ¿Vale? Pues tenemos este... Esto ya creado. Ya podríamos empezar a crear este tipo de documentos si tuviéramos un menú para pinchar, que ahora veremos que nos iremos al menú y lo haremos, y que tenemos una vista que nos muestra las campos tal como queremos. Vamos a crear otro modelo donde vamos a relacionar las tareas de Odoo con este tipo de documentos, porque nos aparezcan. También para que podamos elegirlo. Vamos a crear otro modelo, igual que hemos hecho Drivedoc, que sería por la relación entre Drivedoc y Tarea. Y esto sería Drivedoc Tarea REL. ¿Qué voy a apuntar aquí en este nuevo modelo? Pues voy a apuntar el documento en cuestión, el documento Drivedoc, que va a ser elígeme en el campo muchos a uno en Drivedocs, algo que ya he hecho en Drivedocs. ¿Y qué más voy a registrar aquí? Pues voy a registrar también la tarea. Esta tarea tiene este documento, esta tarea tiene este documento, pues más o menos sería esa la idea. Voy a decir que también muchos a uno y la tarea cuando tengas que elegirla la eliges desde Project Task. Creo que sea en singular. Podría añadir más campos aquí, por ejemplo, diciendo dime de qué proyecto es esa tarea para cuando quiera ver este documento. Pues pongo aquí proyecto, dime de qué proyecto y el proyecto no quiero elegirlo en ningún sitio. Podría utilizar la funcionalidad que tiene Odoo aquí abajo de decir pues de la tarea que me has puesto elígeme, o sea, directamente ponme el Project ID. Si le doy tabulador ya me lo relleno automáticamente, que sí, que esto está bien y como dice Pedro, pues que esto esté en solo lectura para que funcione bien. Vale, pues ya tenemos el modelo. Siguiente. Vamos a seguir. Esta tabla la que utilizaremos será un poquito más adelante porque claro, la tarea también tendrá esto que aparecer. Vamos a hacer los menús para que esto me aparezca en algún sitio. Pues los menús en vez de hacerlos en modelo lo vamos a hacer en interfaz de usuario y vamos a crear un... Importar no. Vamos a crear un nuevo menú que se va a llamar Demo Sevilla y lo guardo. ¿Vale? Como no tenemos muy claro hacer más menús aquí abajo y qué modelo y además no va a funcionar porque no sé por qué no me ve el menú padre. Vamos a hacerlo desde modelos que así no fallamos. Voy a buscar aquí en Drivedocs a este vamos a decirle los documentos que yo quiero crear y los anexos y todo esto créanme un nuevo menú que se va a llamar Drivedoc o documento Drivedoc. El menú padre quiero que sea Demo pero no me sale Demo Sevilla no me sale aquí. No sé por qué. Voy a dejarlo en ajustes tableros y después lo cambiaré porque una vez que está hecho si me deja cambiarlo antes no. No sé por qué. Me voy a ir de nuevo al otro modelo y voy a crear también un menú para ver esto. Relación Drivedoc Tarea Aquí tampoco me va a dejar así que voy a dejarlo en cualquier sitio y ahora ya lo cambio. Bien. Me voy a ir a los menús en la interfaz de usuario Tengo estos dos menús que he hecho aquí que no me he dejado ponerlo en Demo Sevilla voy a cambiarlo Ahora sí me aparece Seguro que hay muchos compañeros aquí que saben por qué es esto Demo Sevilla Guardar Voy a darle a refrescar Y ya debería aparecer por aquí Demo Sevilla Bien Pues si me voy a Demo Sevilla lo que tengo son los dos menús que he creado y podría empezar a crear mis documentos Por defecto veo que la vista Tri está hecho un desastre nada más que tiene el Name que aquí tiene Name y tampoco aparece nada Voy a empezar a crear un documento El documento veo aquí que me ha ordenado los campos de hecho no me lo ha ordenado lo ha puesto como me la da la gana y tendría que pero bueno que en principio funciona así que podría empezar a desde el menú este a organizar mi vista de formulario esto es simplemente para poder ver cómo poder ordenar los campos x desde cero o copiarla creo que la tengo copiada por aquí bueno lo hacemos si queremos esto sería decirle bueno esto es un es un formulario vamos a decirle que el nombre es Drivedox por si tenemos que llamarlo de otro sitio aquí vamos a decirle que quiero poner en grande el campo fiel Name igual a x Name el nombre del documento que hemos puesto y después de esto lo que vamos a hacer es decirle que me ponga en un en un grupo en dos columnas porque tampoco tengo muchos campos con dos columnas voy a tener suficiente está al revés ¿no? era para que se quejara no, para que se quejara el sistema pero bueno ya vamos a ir un poquito más rápido aquí puedo poner lo primero que queramos por ejemplo fiel Name igual x entidad id pues lo primero que me va a pedir es que entidades lo segundo que me va a pedir fiel Name igual x url lo segundo que me va a pedir es la dirección web lo tercero que me va a pedir es fiel Name igual x no en gestión fiel Name igual x no en venta lo siguiente quiero que me pida fiel Name igual x no en ejecución y el último que me vas a pedir es fiel Name igual x creo que lo he llamado anexo y lo voy a poner al derecho veo que estéis atentos si hay un campo que no existiera pues esto daría un error y podríamos hacerlo de nuevo y aquí voy a decirle refrescar bueno pues ya empieza a mostrarme el nombre del documento pues la por ejemplo la web del evento esto a quien tiene que salirle algún cliente o a todos pues lo dejamos que nos salga a todos venga correcto que ruta es la web del evento pues no sé aquí puedo ponerle http 2.0 barra barra aeodu punto es esto me tiene que aparecer en ejecución pues no esto solamente va a ser para ventas ¿vale? cuando digamos de hacer una tarea esto no me va a salir y cuando quiera subirme un archivo pues puedo venirme aquí y subir el archivo incluso si quiero aquí lo que estoy viendo ahora mismo es que que si pincho aquí en w aeodu punto es no voy a ningún sitio así que voy a corregir eso voy a irme a la vista del formulario y voy a decirle que el url va a utilizar un widget que es url guardar cerrar refrescar vale pues ya veis que si pincho en aquí pues he escrito más la ruta o ae bueno ae a bueno pues debería irse a la web o a la ruta que hoy no he puesto ¿vale? nos abre una nueva pestaña si volvemos a a drive doc pues aquí vemos que en la vista tree podríamos hacer exactamente lo mismo ahora pondremos otra otra ruta vamos a decirle que en vez de ver la el modo formulario lo que queremos es ver esta esta vista vale la vista va a ser vista drive doc en lista modo lista esta va a ser modo lista árbol el modelo va a ser x drive docs y aquí lo que tenemos que hacer es pues poner esto los campos que queremos ver igual que antes fiel name igual x name fiel name igual x url widget igual a url fiel name igual no en gestión fiel name igual x no en ejecución ejecución vale fiel name igual x no en venta bueno no se si hay alguno mas si la entidad vamos a poner aqui arriba entidad fiel name igual x entidad bueno esto va a ser un ejemplo muy rapido entidad id correcto veis que se ha quejado porque me he equivocado en como he nombrado un campo y tambien veis que vision es mas rapido que vamos a refrescar y ya tenemos la vista de teóricamente en la vista tri donde tenemos los documentos que estoy haciendo vale si yo aqui le pongo para buscar y yo le pongo aqui entidad para todas la ruta web va a ser https dos puntos barra barra google.es y esto que aparezca para todos y ya le voy a hacer uno mas que va a ser el dni del cliente uno para quien va a ser esto pues solamente que aparezca en caso de que sea el cliente uno y la ruta web pues puede ser por ejemplo esta de aqui aqui estoy utilizando un documento de google donde la ruta es univoca no hay no puede haber esa ruta no puede utilizarse para otra cosa y estaría integrando todo lo que serían los documentos de google aqui directamente de google de microsoft de la intranet de un cliente o lo que quisiéramos si creo uno mas por ejemplo intranet cliente y aqui le pongo agro light y este que no aparezca en ejecución o que si aparezca porque lo voy a hacer con tareas que no aparezca en gestión y que no aparezca en ventas bien pues aqui tendríamos ya esto y esto y ahora lo que necesitamos es poder desde las tareas asignarle este tipo de este tipo de de documentos para eso lo que tenemos que hacer es ir al modelo que ya existe de odoo de técnico email estructura de base de datos modelos vamos a crear un campo nuevo que va a ser permite añadir estos documentos que yo estoy haciendo vale drive doc ids etiqueta del campo va a ser documentos esto va a ser un campo many to many porque puedo añadir muchos documentos y esos documentos a su vez pueden estar en cualquier sitio la relación con el objeto que quiero meter va a ser los drive docs elíjeme lo que hay aquí la tabla de relación pues quiero que sea la que yo he hecho drive doc tarea rel relación la tarea va a ser tarea id que ya lo creamos antes y el otro campo que hicimos en su momento guardar y cerrar guardar y cerrar no hay más lo he creado ¿no? me ha dado un error está aquí vale ¿eh? esta yo creo que está hecho ¿sí? esto lo ha comprado un cliente si otro cliente quiere esto o se desarrolla un módulo y se comparte con la comunidad que podrían hacerlo los técnicos si es que esto puede escalar a otro sitio o se hace de nuevo el objetivo de la presentación es que los funcionarios también puedan ver que hay una forma de saber qué es lo que hace o du que se animen a hacer alguna cosita y después a partir de ahí si quieren desarrollar unos módulos pues tendrían que hacerlo los técnicos y los programadores para que esto pueda ser escalable a otras cuentas vale podríamos ir ahora a tarea vamos a ver las tareas aquí tenemos una tarea más y podemos ver también la vista de formulario aquí necesitamos incluir en la vista el campo que acabamos de crear para que cualquier actualización no se cargue esto lo que tendríamos que hacer es añadir una vista nueva incluir drive doc vale y aquí tenemos que poner el código que proceda básicamente es decirle igual que hemos hecho antes con los field puedes hacerlo ahora también lo único que pasa es que hay que decirle también debajo de que en que ubicación queremos que nos ponga ahora os lo cuento field name xpath vale aquí lo que estamos haciendo es decirle después del campo que se llama description que está en la tarea ponme la palabra documentos y me añades el campo que acabo de crear voy a darle guardar y cerrar porque vamos justo del tiempo supongo voy a refrescar la pantalla y aquí tenemos que en esta tarea ya podemos añadir el texto de la tarea y que debajo nos ha puesto los documentos vale que documentos puedo añadir aquí bueno pues por el lo que es el concepto de dominio y contexto que está en lo que he pegado antes ahora lo cuento en la siguiente diapositiva aquí me añadirá me permitirá añadir los elementos que no tengan ningún cliente puesto o que sean de este cliente y por supuesto que no que tengan marcado los que no puedan ponerse en ejecución que no aparezca vale voy a añadir por ejemplo este seleccionar y tendríamos pues la solución ya veis que está utilizando la misma el mismo formato que hemos diseñado en la en la ruta de de drivedox voy a volver a la presentación bueno está todo aquí en la presentación que se puede hacer ¿por qué no se ha enseñado solo esos documentos? porque lo hemos dicho como parámetro al al campo que tenía que mostrar no me muestres los que en ejecución pongan o sea muéstrame solo los que en ejecución se puedan mostrar los que la entidad sea los del partner de la tarea y los que la o los que no tengan ninguna ningún cliente puesto ninguna entidad puesto en su nombre ese tipo de documentos en el contexto lo que le hemos dicho es que cuando crees un documento desde una tarea ponme por defecto el nombre del cliente de la tarea son conceptos que si queremos parametrizar alguna cosa pues nos hará falta cuando yo venga aquí le digo quiero hacer un documento añadir no hay ningún documento que sea para este cliente quiero subirlo pues va a ser el DNI del cliente la entidad pues quiero que sea el cliente 1 bueno la entidad me la tiene que haber puesto solo no está funcionando no está funcionando el contexto esto es lo que me tiene que haber puesto ah, no si funciona perdón si funciona lo que pasa es que esta tarea concretamente no tiene ningún cliente si le pongo que es cliente 1 ahora si podrá llevar el dato si si voy a acabar descripción añadir un documento me dice que para este cliente haberle puesto el cliente ya existía lo que era el DNI podría seleccionar y meterlo he visto que he metido documentos que no pertenecían a un cliente y podría crear uno que por el parámetro de contexto debería decirme este documento va a ser por el cliente 2 pues esta es la web del cliente y va a ser el https web del cliente punto com bueno pues resumiendo un poco lo que hemos hecho es crear un modelo que tiene una serie de campos que nos interesaban que están aquí de Mosevilla aquí tenemos todos los documentos por supuesto por la funcionalidad de UDU podríamos hacer los pirtos personalizados por todos los campos que hemos hecho podríamos agrupar también por lo que nosotros queramos esto es intrínseco de UDU si quiero agrupar por entidad pues aquí me lo haría por haber hecho el campo de relación directamente pues también tendremos aquí que ahora no se va a ver pero no se ve porque el nombre no está rellenado pero si abro me dice todas las relaciones que ha hecho de tarea a qué cliente y poquito más esto es un poquito lo que los funcionales podemos hacer para que después si el si el desarrollo es oportuno escalarlo pues tengan claro los programadores que es lo que que es lo que deberían hacer si es escalable a otros clientes a ver si tengo algo más en la presentación si eso es lo que acabo de decir ¿no? bueno pues muy bien si pero bueno yo te he contado el ¿a qué llamas tú liar una muy parda? se puede liar porque no se lo puedes tocar esto puedes utilizar action servers puedes hacer un montón de cosas desde pantalla entonces hay muchas cosas que pueden hacer desde pantalla pero medio los clientes no van a tocar nada nunca nunca no hacen nunca nada entonces como nunca hacen nada pues al final acabas buscando el el lío y y adivinando entonces vamos a ver esto es un entorno que existe en Odu ¿vale? si el cliente quiere entrar es responsabilidad suya hacerlo lo que quiera ya pero el que luego le va a caer el mar no es a ti y lo que rompa lo paga desde luego los clientes yo te recomiendo que los clientes que mantengas tú no le des acceso a esto si no tienen la formación adecuada no no desde luego que mis clientes no tienen acceso o sea tienen acceso pero no saben esto bueno si los clientes quieren hacer esto yo no tengo permiso tienen acceso pero no saben entonces pues no porque igualmente que tú has hecho una vista nueva pueden entrar a una que ya existe pueden añadir campos a pelo y luego en una actualización se pierden pueden hacer mil millones de cosas se pueden borrar menús que también nos lo han hecho pueden hacer un millón de cosas pero a ver no sé que sí que está ahí que está chulo que está muy bien en esto está basado el nuevo estudio de Enterprise ¿vale? bien o sea en un entorno no gráfico todo lo que has hecho a pelo pues en un entorno gráfico pero que yo personalmente recomiendo que se utilice para hacer maquetas para hacer experimentos con gaseosa en casa y luego ya lo que va por módulo pues te puedes añadir test puedes testarlo tiene otra calidad y va de otra manera sin más es un consejo que lo que tiene lo tiene y está así y bien explicado pero bueno sin más es un consejo desde luego lo que dice Ana lleva razón es decir cualquiera que tenga acceso aquí a la base de Tote Pogres o al propio servidor de Linux puede hacer un destrozo pues si no sabes no entres y si tienes un cliente que tiene un mantenimiento cerrado no le des esto si tienes un cliente que tiene un equipo técnico de 10 personas y quieren verlo pues lo puedes dar sin problema si rompe algo pues será responsabilidad suya o no pero eso es la estrategia de cada empresa desde luego si se instala un módulo que está testeado por OCA que hemos contribuido entre todos y tal mucho mejor aunque también hay módulos que la han liado parda al montar y desmontar y hacer cosas a mi me la han liado parda pero bueno cada vez se mejora más la calidad de los módulos y los tres días que hemos estado aquí en el CodeSpring muchos de nosotros pues hemos estado precisamente intentando mejorar esos módulos y mejorar la calidad del software ¿alguna pregunta más? Muchas gracias 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 Gracias